Está a punto de hablar. Les ruego que me disculpen, pero nuestros ojos no están acostumbrados a tanta luz. Su voz es extraña. Y por eso debemos llevar gafas oscuras. Vaya, hasta gafas y todo. Es fascinante, ¿verdad? Hemos venido en son de paz. ¿Lo ves en paz? Nuestro planeta es el cuarto en distancia de la estrella que ustedes llaman Serius, a unos 8,7 años luz. Fantástico. Es la primera vez que salimos de nuestro sistema. Y ustedes son la primera vida inteligente que hemos encontrado. Estamos encantados. Nuestros nombres les parecerían extraños, así que nosotros, mis compañeros y yo, hemos escogido nombres sencillos de la Tierra. Yo me llamo John. El secretario general se ha referido a mí como el comandante supremo. En realidad soy más bien un almirante, el responsable de esta corta visita a su planeta. ¿Corta visita? Habíamos enviado otras naves sin tripulantes y habían localizado su planeta en repetidas ocasiones para estudiar sus idiomas. Algunos de nosotros no son tan hábiles como los demás y espero que sean pacientes con nosotros. Estamos aquí en representación de nuestro gran líder, el que gobierna nuestro planeta unido con benevolencia y sabiduría. Hemos venido porque necesitamos su ayuda. Nuestro planeta tiene graves problemas ambientales, mucho peores que los de ustedes. Hemos llegado al punto de no poder sobrevivir sin una ayuda inmediata. Ahora, hay ciertos productos químicos y compuestos que tenemos que fabricar y que pueden salvar nuestra agonizante civilización. Ustedes nos pueden ayudar a fabricarlos y a cambio compartiremos con ustedes todos nuestros conocimientos. Increíble. Sí, ahora que hemos establecido el contacto, quisiéramos reunirnos con todos los gobiernos de su planeta para solicitar la reforma de ciertas fábricas para la fabricación del compuesto que necesitamos. Ojalá escojan tu fábrica. Y recompensaremos su generosidad, como ya he dicho, actualizando sus complejos industriales y científicos al límite de nuestros conocimientos, ayudándoles a solucionar sus problemas ambientales, agrarios y sanitarios. Y nos iremos como hemos venido, en paz. Esa es una oferta que no se puede rechazar. No sé qué ocurriría si le hicieras. Si las circunstancias fueran a la inversa y ustedes hubieran venido a visitarnos a nosotros, sé que sentiríamos una gran curiosidad por ver el interior de su nave espacial. Es complejo. Así que invito al secretario general y varios periodistas a que nos acompañen a la nave principal para ofrecerles la primera de muchas oportunidades de conocernos mejor.